A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Nosotros tenemos, Videl, Kisluis y amigos televidentes, una llamada Vamos a ver su nombre y quién nos habla Buenos días, digo, buenas tardes ya distinguida Paola Cuántos días, te ves muy bella, es muy linda, eh, Dios te bendiga Gracias Gracias, su nombre y desde dónde nos habla Pascual Guzmán, recuerda que tenemos una deuda pendiente, eh Sí Pero va a ser después del domingo, después del domingo yo te voy a avisar Paola, mira, a mí me preocupa que los grandes temas que están afectando directamente a esta sociedad Hayan sido relegados y un problema tumba otro problema Y lo encuba pero se mantiene en el seno de la sociedad Aquí poco se habla, solamente en la calle, del alto costo de la vida Poco se habla del colapso del sistema de salud Oye, está colapsado el sistema de salud, incluso el cólera que aquí era casual y ya ha matado más de diez Aquí ha colapsado el tema de la seguridad, de la seguridad social también, de la criminalidad y la delincuencia Y ese caso que tú presentas del doctor ya está demostrado que los delincuentes no tienen áreas específicas Son los dueños de la calle, ¿por qué? Porque el gobierno ha ido relegando todas esas plagas Esas plagas que se han creado en estos últimos tiempos Y la sociedad es la que está pagando la consecuencia Otras plagas que se han creado en este gobierno lamentablemente La plaga de los secuestros La plaga de los robos de los niños en los hospitales En fin, hay una cadena de problemas que va tombando Uno va arropando al otro Eso es como el agua sucia que baja por el río Que el agua que bajó antes la tapa la nueva Pero sigue estando abajo la sucia y no se menea Ay Dios mío, Pascual, así mismo es Pero en el aire, Pascual, te quiero preguntar, no me lo tumben Dices que tienes algo pendiente conmigo Yo soy muy espontánea Y el otro día, en la calle de San Francisco Macorís Me encontré el señor de los Weber Que llama también al espacio Me saludó muy cariñoso Yo no lo, Cristian, dice el papi Yo no lo conocía personal Aunque a Pascual, claro que lo conozco personal Y yo soy Cristian, el de los Weber Y también me hizo una invitación A Pascual, quiero que me recuerde ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos pendiente? Se me fue Mira, te tuve llamado en estos días cuando estabas en Orlando Ay, sí Que te encontraste ya con una persona muy especial Sumamente especial Gracias, ya me recordé, gracias Ya te recordaste Gracias, de verdad que sí Pero sí, sí, pero aparte de eso Yo también conozco a Cristian hace mucho tiempo Porque él está ligado a la familia de mis hijos El esposo de una tía de mis hijos Ah, sí, lo conocí personal Y yo quiero públicamente Yo quiero públicamente felicitar Oye, felicitar A Cristian Pero lamentablemente parece Que la bonanza de este gobierno Como que no le han llegado Porque yo no le veo esa bonanza A Cristian en este gobierno Cuando lo oí una llamada un día de estos Defendiendo la obra Y lo que está haciendo El gobierno del cambio Lamentablemente No sé a qué se den Gracias, Pastual Gracias Adiós, abur Mil besos para ti Gracias por tu intervención Y de verdad que tú hablabas Dime Yo sé de que hay Dentro de estas situaciones Hay problemas mentales Que dentro del porcentaje que vamos viendo Por el pie, por la información Por preguntar a los familiares Es lo que está O es lo que sucede O se logra para pasar En el caso De las desapariciones Paola Se están desapareciendo Personas No importa la edad Ayer Yo publicaba En mis redes sociales La desaparición De una Menor de 12 años En Cotuí Que fue encontrada Por unos haitianos En la ciudad de Santo Domingo Entonces No me llega el reporte Que si pudo haber sido Por problemas mentales Aquí, gracias a Dios La madre De unos amigos Pues Se desapareció Fue por cuenta propia En ese caso Pero no todos Van a ser así Y ella ya Arrastra Un problema ¿Verdad? De que No puede tener Dicho control Sobre sus acciones Esas son cosas Eso está dentro De los casos especiales Pero las desapariciones Aquí como está Como tuvimos la llamada Aquí es por racha Las cosas De la República Dominicana Es de racha Cuando no eran Meses atrás La desaparición De niños Tres, cuatro, cinco años Cuando no es Que Encontrar cadáveres De mujeres En fincas En cloacas En campos Aquí las cosas De racha Entonces yo entiendo Que se debe de hacer Un nivel Y no dejar Que todo empiece A arropar La República Dominicana Porque Con lo que él está diciendo Es una realidad Ahora salimos De una cosa Pero rápidamente Entramos a otra Y no llevamos Por lo menos Un Un receso No tenemos Un respiro De tranquilidad Y no solamente Hablando por cosas De gobierno Ni de política No Sino de que En nuestra sociedad Nosotros tenemos Que tratar De tener un respiro De que Puedan fluir Informaciones Muy positivas Para nuestras mentes En cambio Lo que te estoy diciendo Ahora Y eso es hablándote En torno a San Francisco Y la provincia De Duarte Que a nivel Nacional Los casos Deben ser Muchos mayores Ahora El tema De la delincuencia Como se ha estado Combatiendo Pero luego Vuelve Otro tipo De escenario Y nosotros Aquí Pues Siendo la voz Del pueblo Damos las informaciones Con respecto a esto Pero Lamentablemente El señor presidente Debe de ayudarnos A que nuestro país Pueda haber Al menos Un balance Ahora Lo que es Lo de la canasta Salió Creo que fue Un atentado Al pensar Del pueblo Dominicano Con respecto Al salario Mínimo De que Se pueda subir De una vez Esto Conmueve Las redes Positivas Y negativamente Y los comentarios De las personas Pero Pero Entiendo De que se debe De hacer un balance Porque Ahora no podemos Estar en COVID Y luego Entrar en cólera Paola Así es Luis Tú tienes toda la razón Mira Hablabas de un secuestro En Cotuí ¿Verdad? Pero yo le voy a enseñar Ahora que tú Hablaste de secuestro Le envié unas imágenes Señor director La número uno Para que Para mostrarle Esto fue en Samaná Luis Atención Esto fue El sábado En la noche Miren bien Observe bien Ese video Como Esos cuatro elementos Están tratando De introducir En el baúl A un joven Se le ve la cabeza Y ellos están tratando De bajar El baúl Pero el joven Se está tratando De zafar Y no puede De la hora del inicio Para que escuchen Porque tiene audio Vamos a ver ють Están sacarlas Agradecimientos 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! Realmente, el joven, mírenlo ahí, el señor que pudo escapársele a estas personas. Y miren bien, esto fue algo en el mismo Samaná, en el mismo malecón de Samaná. Esto es un tiro blanco, ustedes vieron cómo pasaron muchas personas. Pero qué bueno que este intento de secuestro fue fallido. Esto pasó el sábado en la noche, el 21, Día de la Altagracia, por Dios, donde todos tenemos que tener un poquito de respeto. Así, Luis, como tú hablabas de la joven en Cotuí, mira, esto fue este fin de semana en la provincia de Samaná. Perdón, en Samaná, esto fue en Samaná. Nosotros vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Tras el retorno tenemos más informaciones y vamos a hablarle de las personas que naufragaron esos viajes en Yola hacia Puerto Rico, que yo tenía tiempo que no lo escuchaba. Así que vamos a una pausa comercial tras el retorno. Más información, a ti te invitamos a que no te despegues donde quiera que tú estés, porque recuerda que esta es tu casita, el toque del mediodía.